...también sus bebidas para el público asistente. Bueno, habíamos dicho que en orden alfabético, así que los dos comienzan con T. El uno es T-A y el otro es T-G. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos solita en última ella o primera? Pero la dama, ¿verdad? Así que estamos ahí, perfecto, DJI, entonces en el siguiente. Bien, muy hinchada, le tenemos acá 100% del timing para comentarles el inicio, la frota. La voz oficial, el inicio de la Comunidad Nacional. Bueno, vamos, DJI. Tres, dos, uno, arranca. Siete minutos, entonces, ahí para preparar los tres cócteles. Con hinchada y canto incluido, señor Bolívar. ¡A ver, campeón de la vida de los tres años! ¡Bravo, muy querida, maravilla! ¡Maravilla, maravilla! ¡Qué ambiente, qué ambiente! Acá la hinchada de nuestros bartenders. A full, a full, disfrutando también. Y, por supuesto, ustedes, público, disfrutando de la hinchada y de las bebidas que nos están preparando todos. Ahí van al ataque los señores miembros del jurado, señor Bolívar. Van, 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 van a revisar, van a mirar cómo va todo, cómo se prepara todo. Así que, súper bien. Creo que están muy atentos a los detalles. Porque en la hoja de calificación se califican tres criterios. Vamos a ver, ¿quién del jurado se les ha hecho? El primer criterio es, a ver, cómo... Las elaboraciones, dice, el sabor. Y el primer criterio. Y el segundo criterio, que es la presentación. El tercer tema, que es la preparación. El modo de preparar la caipiría. Es muy importante para los señores jueces que sigan. Que sigan el orden de cómo se tiene que preparar la caipiría. Así que ahí están los señores jueces sumando, restando, dándole los puntos. En esos tres puntos esenciales a nuestro parterio que están aquí hoy, esta noche. Participando de esta gran final. El ganador se llevará el título, o el restaurante se llevará el título de la mejor caipiría en el séptimo campeonato nacional de caipiría. Y ya es toda una tradición este campeonato nacional. Así mismo, es una tradición que se va concretando en cada Expo Paraguay-Brasil, con números oficiosos, el cierre de la Expo Paraguay-Brasil, con nuevas de negocios, que serán de vital importancia para ambos países, ambos empresarios, paraguayos y racineros, contentos con la rueda de negocios. ¡Quenes sí! ¡Quenes sí! ¡Quenes sí! En el cambio vamos a continuar con más un sindaco, en el grupo regional de la Zafránica. ¡Así que signo de ahí! Señores, han pasado tres minutos, faltan cuatro minutos para presentar los tres tragos. ¡Aquí está! Estamos muy bien en el timing porque ya tiene dos preparados y falta uno solo en el mismo que la que acaba el tiempo. El animal que estaba muy bien preparada para que el aplauso para poder sacar los tragos en el mismo tiempo. Aquí podrán observar en el escenario también imágenes de lo que fue la competencia de clasificación de ayer en toda la emoción que se vivió. Aquí también en este mismo sitio ocasiona la galería en el barco de la Expo Paraguay Brasil. Estamos en el séptimo campeonato nacional de Caipirinha. Caipirinha tradicional, más creativa y paraguaya estamos aquí disfrutando ya, ya mismo los sabores de nuestros primeros dos competidores. Ahora es el turno de TGA con la Barwoman o Barley. Está pura y permanece. TF1 H Séptimo Falta uno solo, falta 3 minutos. El patrimonio. El patrimonio. El patrimonio. Labarunica F A ver cómo andamos ahí, está sirviendo ya el tercer trago, por supuesto le faltan dos minutos, 15 segundos para ser exactos, creo que vamos a poder tener los tragos terminados a tiempo. Ya se habla, está aquí en vivo para todos ustedes, en el intermedio de cada concursante y cuando están deliberando los señores de los jurados. Pero vamos a tener un momento de mayor ritmo con todos ellos, ya con los acompañamientos de la rilla calibrina. A ver, quedaron de la mano a los que ya tomaron la calibrina, a los que no tomaron todavía. Nadie le dieron por lo que sí que nadie tomó todavía, señor. ¿Qué parece? Me parece que no tomaron suficiente. ¿No tomaron suficiente? Suficiente, nadie le dieron por eso. Rica y sabrosa Caipirinha, Anistante también va a llegar para los miembros de la banda musical acá del grupo musical Casablanca. Anistante llega también Caipirinha para Casablanca. Un minuto diez segundos. ¡Vamos! 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 ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lido, Lido, Lido! ¡Lata! ¡Abre la mano arriba, dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Dice! ¡Lido, Lido! ¡Lata! 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 ¡Gracias!